Os encontráis en Irkae, una ciudad minera independiente de la desolada región de Irá. Estáis rodeados de volcanes rugientes y de profundos avisales que descienden hacia el terror más insondable. En cualquier momento la tierra iracunda os puede engullir sin dejar rastro de vuestra existencia. Ganas no le falta, ni poder tampoco. Sin embargo, hay otra amenaza que requiere toda vuestra atención ahora. Los Oyun, la raza semidivina que tiene esclavizadas al resto de razas de Irá. Está a las puertas de la ciudad y amenaza con destruirla. ¿Seréis capaces de enfrentaros a las fuerzas salvajes del ejército que mató a los primeros dioses? Si los dioses no lograron vencerlos, ¿por qué lo haréis vosotros? Bienvenidos a Tormenta de Fuego, una aventura de riesgo extremo en la que el paisaje es tan peligroso como la espada más afilada. Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver Tormenta de Fuego, el primer tomo de la campaña de descenso a las entrañas de la bestia que nos han enviado desde la editorial Shadowlands. Bueno, Tormenta de Fuego, escrita por Luis Montejano y editada por la editorial Shadowlands, creo que es su primera publicación más o menos así de modo profesional, no sé si habían publicado alguna aventura al grupo Códice, pero es su carta de presentación dentro del mundo rolero. Es una campaña que te dice que se publica para el juego de rol más importante del mundo. A mí cuando me dicen eso pienso en Cthulhu, pero resulta que no, que estamos hablando de Dungeons & Dragons. No sé si sabéis que normalmente los terceros que publican o que utilizan el SRD, el System Reference Document de Dungeons & Dragons, legalmente no pueden poner el logo de Dungeons & Dragons o hablar de Dungeons & Dragons como tal, y por eso utilizan este tipo de términos como el juego de rol más famoso del mundo, el juego de rol más importante del mundo. Bueno, motivos legales, si no tendrían que pagarles pasta, ¿vale? Bueno, pues esta campaña, este inicio de campaña para Dungeons & Dragons quinta, es como digo la carta de presentación de esta joven editorial y que va a ser el primer tomo de se supone tres, tres tomos en los que se va a dividir esta campaña que nos presenta un mundo apocalíptico, un mundo que se está yendo al garete y que vamos a ver ahora en profundidad. Bueno, para que veáis un poco el tamaño, aquí os lo pongo junto con el manual de Daños & Dragons, el manual del jugador, para que veáis un poquito cómo es, y junto con el de, a ver si puedo con todos juntos, ¿vale? Aquí junto con el del resurgir del dragón. Esto sirve para que veáis un poco la diferencia de tamaños y también para que veáis los dos manuales que podéis utilizar para dirigir esta campaña, ¿vale? O también, bueno, si podéis echar de mano al System Reference Document, no sé si estaba traducido en la propia página de no solo rol, o si algún otro aficionado lo ha hecho de manera en un PDF o algo así, pero la verdad es que ahora mismo no me suena. Bueno, esta tormenta de fuego nos presenta el mundo de Vedara. Es un mundo, como digo, apocalíptico, un mundo que se dirige al final, que se dirige a su propia muerte, porque los dioses que lo crearon, que son una especie de dioses con cierto sentido nórdico. A mí me recuerda bastante los dioses de la mitología nórdica. Hablan de ellos como los Mahor y los Svanger. Estos dioses primigenios en la fragua del mundo, que se encuentra dentro de una serpiente gigante, construyeron a las razas que lo pueblan y construyeron la propia naturaleza y el propio mundo. En un momento dado decidieron que iban a darles la oportunidad a sus creaciones de poder acceder al mismo poder divino de ellos, construyendo unos tronos de la divinidad que cada mil años se activan y permiten que la persona que se siente en uno de ellos, pues, se convierta en un dios. Eso ocurrió hace mil años, donde el emperador de los Oyun, que es la raza que va a ser aquí enemiga, que van a ser los malos, pues se sentó el emperador Anorus, se sentó en uno de estos tronos, alcanzando la divinidad, y en vez de unirse al resto de dioses lo que hizo fue matarlos. Acabó con el resto de dioses y concedió poderes divinos a su pueblo, a los Oyun, convirtiéndoles en semidioses. De todos modos escaparon unos cuantos Mahor, unos cuantos de estos dioses primigenios que se encontraban ocultos en aquel momento y que son los únicos que quedan, aparte de este tal Anoru. Lo cual hace que los poderes de los clérigos sean algo bastante controvertido y difícil, en un mundo, como digo, que se dirige a su propio fin. Y se dirige a su propio fin porque la muerte de los dioses lo que provocó fue la propia muerte del mundo, la propia muerte de la naturaleza. Por lo cual, el mundo fue arrasado por una serie de catástrofes, de cataclismos, que arrasaron toda su superficie, dejándola a baldía, y obligando a que los pueblos que quedaban sobre ella, tuvieran que acudir a las heridas del mundo. El mundo muestra heridas físicas que proceden de esta serpiente donde se encuentra la fragua con la que se creó el mundo, una serpiente que se llama Yargal, y que de su interior, pues, esta sangre que brota es lo que estos pueblos, estas ciudades, se construyen alrededor de las heridas para tratar de aprovechar los minerales y las maderas subterráneas que surgen de ahí. Como veis, todo con un toque bastante oscuro y de bastante desesperación. Bueno, el problema que tienen estas heridas del mundo que conducen a lo que aquí llaman geoscuridad, que me parece un término horrible, se puede llamar infraoscuridad, suboscuridad, geoscuridad, la verdad es que me parece un término muy feo. Pero bueno, dentro de esta geoscuridad, dentro de este inframundo, se encuentran con todos los bienes necesarios para poder seguir subsistiendo, pero a su vez hay una cosa llamada herrumbre, que es una especie de degeneración, de enfermedad, que va atacando a las personas que entran dentro de manera paulatina, como si fuese una especie de radiación. Esto provoca que no se pueda penetrar mucho dentro de la Tierra, por tanto no se puedan sacar todos estos materiales, todos estos bienes necesarios para subsistir y provocan deformaciones y mutaciones en las personas que van introduciéndose dentro del mismo. Tenemos un manual, es un manual chiquitito, como habéis visto, es tamaño cómic, tiene 82 páginas, está en tapa dura y es algo curioso, ¿no? Porque para esto que sería como una senda de aventuras de las típicas de Pathfinder, pues no sacarla en tapa blanda ya te indica que tiene bastante calidad. Aparte me ha hecho gracia lo de la cubierta, porque si tocáis la cubierta es rugosa, no es lisa, al modo de los antiguos manuales del Advanced Daniel Sandragons de ediciones 5 o de los manuales de Star Wars, de la Joke Internacional en los años 90, que eran los de la Western Games, dado de 6. Entonces me ha hecho gracia lo de la cubierta, lo de estas estrías que tiene. Por lo demás, está muy bien producido, está muy bien encuadernado. Yo os digo, es chiquitito, pero está muy bien hecho. Tiene esta... Perdón. Esta maquetación muy sencilla con el papel amarillento. A mí me recuerda mucho a la de Forbidden Landsk. Forbidden Landsk, que es un juego de Free Aligan, que creo que lo iba a traducir no solo rol, no estoy muy seguro, y que tiene esa maquetación muy sencilla. Aparte en las guardas de la portada y de la contraportada tiene el mapa de Ira, que es la región en la que nos vamos a mover dentro del mundo de Vedara. Y como os digo, pues es muy sencillito, tiene muy poquitas páginas y dentro de esas poquitas páginas mete la ambientación de este mundo de Vedara, mete las reglas para adaptar quinta edición a lo que necesita la propia ambientación, tiene la aventura y tiene una serie de apéndices al final donde se incluye el bestiario, la posibilidad de cogerte un personaje minotauro con las reglas necesarias para crearlo, los personajes pregenerados para poder jugar la aventura, ya creados, aunque te puedes crear por los tuyos propios. Y una serie de mapas sobre la ciudad en la cual nos vamos a mover, que es esta Irgae. Irgae es la ciudad que sirve de leitmotiv para la aventura incluida aquí. Es una ciudad que, como ya os he contado en el propio resumen de la aventura, pues es una ciudad que va a estar en asedio. Y lo que los jugadores se van a encontrar es con ese asedio que está construido de una manera mediante escenas. El autor lo que ha hecho ha sido ir poniendo escenas, escenas, escenas que podemos jugarlas todas seguidas, intercalarlas, moverlas de situación según se adapten a la propia narración de la historia o poder crear las nuestras propias. La verdad es que está escrito de una manera bastante libre para que se pueda jugar, pues como digo, utilizándolas a nuestro propio deseo y a nuestro propio capricho. Las ilustraciones, pues la verdad es que molan mucho. Están muy bien hechas, tienen ese toque antiguo, pero muy adecuado a lo que se te presentan. Lo digo, el tamaño este chiquitito así me parece muy chulo. Y sobre el propio manual, pues bueno, lo que os puedo decir es que me parece que es una muy buena tarjeta de presentación. Para ser el primer libro que sacan está muy bien, tiene unas calidades muy, muy, muy buenas. Está muy bien acabado. La ambientación es muy atractiva, me parece muy atrayente, eso de que sea un mundo que se está acabando, que prácticamente la gente tenga que acudir como sanguijuelas a beber de las heridas del mundo para tratar de sobrevivir. Mientras que estos dioses, este dios, el dios emperador Anoru y su pueblo semidivino, que son los Oyun, pues estén avanzando después de mil años para volver a tratar de encontrar, siendo conscientes de que este mundo se muere, de que este mundo se acaba, según las profecías dicen que el sol se va a apagar y la tierra va a morir. Pues bueno, y su idea de tratar de sobrevivir a esta catástrofe, a este final que se aproxima, pues es alcanzando otro trono de la divinidad y asumiendo todo el poder de estos dioses primigenios que han desaparecido, o que alguno queda por ahí, pero muy poquitos. Bueno, creo que es bastante evidente por dónde va a ir la aventura, por dónde va a ir lo que será necesario para salvar este mundo y el papel que van a tener esos tronos de la divinidad. Dice el autor que esta es una campaña de nivel 1 a 10. Teniendo en cuenta que se te cuenta que la aventura que aquí aparece habría que jugarla a nivel 2, primero, sería necesario hacer una aventura introductoria para presentar a los personajes, para crear sinergias de grupo. Creo que si pedís el manual ahora mismo en preventa, se os entrega junto con esto un libreto con una aventura introductoria y las hojas de personaje, por lo cual os ahorraríais de tener que hacerla vosotros. Si no, os dan la información suficiente para utilizar esta ciudad, esta Irgae, y darles motivos a los jugadores para estar allí, para moverse por allí y para tratar de defenderla. Si ven que un ejército enorme de semidioses se acerca, pues lo normal es que salieran huyendo, por lo cual les vas a tener que dar una motivación para que permanezcan aquí. Por lo demás, como digo, en nivel 1 a 10, si esta es a nivel 2, pues por lo menos va a haber 7 u 8 niveles en los otros 2 tomos que tienen que venir, por lo que, y esto es aventurado completo, yo supongo que serán mucho más amplios que este, que como digo que es bastante finito. Y que, pues la aventura, pues la aventura os da para una o dos sesiones, no os da para más, ese es el principal problema que tiene, que al ser de ambientación, al tener reglas incluidas y todo esto, pues la verdad es que el material directamente de juego, pues es bastante pequeño. Entonces, si os lo compráis ahora, pues vais a tener que esperar hasta que saquen el siguiente volumen, si el siguiente volumen sale pronto, pues ningún problema, si no, si os va a quedar un poco parada la partida, la aventura. Por lo demás, está muy bien. A mí me ha parecido muy interesante la ambientación, me parece muy interesante el mundo que proponen, me parece sobre todo muy interesante la trama, ¿no? Esta trama de mundo que se va al garete y que la gente está tratando de sobrevivir como pueden y que encima tienen a estos animales, a estos semibioses tratando de acabar con ellos, que tienen una geoscuridad, geoscuridad, que termino más feo. Bueno, que tienen esta geoscuridad donde puede introducirse para tratar de encontrar cosas, pero que a su vez lleva a un riesgo que es esa derrumbre, esa radiación, esa enfermedad, ese mal que hay ahí dentro y que afecta provocando mutaciones a la gente que entre. Por lo cual, es bastante rico, bastante interesante y está bastante bien pensado. Problemas, pues eso, muy poquito material de juego, va a haber que esperar al siguiente tomo para ver por dónde va, porque juzgar la campaña por lo que aquí hay, pues os digo, es bastante difícil. Pero por lo demás, muy buena tarjeta de presentación, las calidades, como digo, están geniales. La verdad es que el manual en sí está muy bien. Creo que cuesta 18 euros, 18 o 19 euros, por ahí. Un precio más que justo por un manual de estas calidades y que presenta, pues bueno, una campaña que tiene muy buena pinta. Vamos a ver por dónde la llevan, vamos a ver por dónde sigue, pero como digo, tiene buena pinta. Muchas gracias por suscribiros al canal. Si tenéis alguna pregunta, me la dejáis abajo en comentarios o a través de la cuenta de Twitter de arroba arcanosguardian. Y sigan jugando. ¡Gracias!